En la noche de secretos, Fátima Torre encantó a los jueces con su baile. Si tú sigues aumentando tu coquetería en el baile, hasta el nombre le vas a quitar a la coqueta. Claro que soy coqueta y mucho más que la misma coqueta. Para esta noche de sabor latino, nos tocó bailar zamba. Y me estoy preparando muchísimo porque está súper complicado. Este nivel, de este ritmo, tiene que ser un paso detrás de otro. Hago uno, pienso en el siguiente y eso como que a ella le agobia mucho. ¿Cómo que no? Estás mega estúpida. ¿Qué? No, pues me sentí súper mal. Le dije que cómo me había insultado. La estúpida es un insulto muy insulto, pero leve. Que luego él habla y yo como que no le entiendo bien. Fátima creo yo que es la única mujer en el mundo que tiene el periodo cada semana. Que tengo mi periodo cada miércoles. No, Toni, es que me frustro. Pero es por lo complicado de bailar en una semana. Yo tengo un mensaje para Paola y para Fátima. Muy ganadoras, muy ganadoras. Pero justo en este momento se me ocurre que puedo ir al baño a caer de risa. ¿Te da risa no poder cumplir sueños porque no estás dando el ancho, coqueta? Sería justo que el cibernético por baile que ya se fuera. Y la coqueta porque pues nada más está haciendo mala vibra entre nosotros. Fátima vive en un mundo color de rosa. No es Alice en el país de las maravillas. Ni es caperucita roja. Es mi sueño, es bailar. Aquí ya no hay princesas. Más que nada son mosquitas muertas. Ay, Siver, al menos yo sí bailo. No en cambio tú que ni bailas ni pegas. Perro que ladra no muerde.